¿Cuál es la opinión de la población y particularmente de los sectores populares sobre estas elecciones que han sido convocadas para el 6 de noviembre? ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la población en los barrios? ¿Y qué esperanzas de cambio tienen en estas elecciones? ¿Qué grado de confianza tiene la gente en el actual Consejo Supremo Electoral? ¿Qué esperan de los resultados de estas elecciones y qué le dirían al comandante Ortega que busca una nueva reelección si tuvieran la oportunidad de hablar cara a cara con el gobernante? El equipo de esta semana conversó con los ciudadanos en las calles, mercados y paradas de buses y aquí en el estudio nos acompañan seis ciudadanos de distintos barrios de Managua y Ciudad Sandino a quienes dejamos en el uso de la palabra. Y para conocer cuáles son algunas de las tendencias de la opinión popular que existen sobre las elecciones de noviembre, invitamos a un grupo de ciudadanas y ciudadanos de Managua en nuestro segmento Voz y Voto. Nos acompañan Isaías Ruiz, habitante del barrio La URSS, él es maestro de secundaria y actualmente se encuentra desempleado. Doña Isidora López viene del reparto Chic, ella vende fruta desde hace 17 años en el sector de semáforos del Nuevo Diario, madre de nueve hijos. Lorena Pacheco del barrio Germán Pomare, vende cosméticos desde hace cinco años, madre de dos hijos. Leonel Orozco viene de Ciudad Sandino, retirado del ejército, vinculado con el transporte colectivo y también con el comercio. Glenda Vanegas, también de Ciudad Sandino, asesora legal, comunitaria y defensora de derechos humanos. Y Carlos Barberena, quien viene de Bello Amanecer, él es coordinador del grupo de seguridad, los tantos en el mercado oriental. Buenas noches, Carlos, Glenda, Leonel, Isaías, Isidora, Lorena, gracias por acompañarnos. Y antes de darles la palabra para conocer sus opiniones sobre lo que está en juego en estas futuras elecciones, queremos compartir con ustedes un breve sondeo que realizó nuestro colega Álvaro Navarro en los mercados y en algunas terminales de buses. A todas las personas con que conversó les preguntó cuáles son los principales problemas que afectan a sus familias y si piensan votar en las elecciones de noviembre y si esperan que se produzca algún cambio en el país. Y esto fue lo que respondieron. En noviembre va a haber elecciones. ¿Usted pretende votar? No. ¿Por qué no va a votar? Porque no hay por quién votar. Sí, porque mira, el competidor no tiene el frente de Valdez. O sea, ese dinero deberían de darlo en medicina, en los hospitales. Fíjate que ahorita no tengo por quién. Vamos a votar porque es el deber del ciudadano. Ajá. Y ya sabemos quién va a ganar. No, no he pensado si voy a votar. Sé que hay elecciones, pero pienso no votar por nadie. ¿Por qué no piensa votar? Porque no funciona nada. De todas maneras, las cosas son como quieren alguien que sea. ¿Para qué votar si quedamos en lo mismo? Claro que sí vamos a votar. Es un derecho que tenemos de votar. ¿Cuál es el partido que usted cree que llena sus expectativas como ciudadano? El Frente Sandinista. No le podría decir nada respecto a eso porque todavía no miramos a otros candidatos que sean fuertes. Ya. Sí, por eso es que no le podría decir nada. No sabe, estamos en duda todavía. En duda. Sí. No hay ninguno, creo. Ninguno. Ninguno. Mira, hermano, esta cosa, no hay quien le gane a Daniel. Ya está. No soy sandinista. No hay quien le gane a Daniel. No me preguntes más. No me preguntes más. Ya está. Tengo duda de votar o no votar. ¿Por qué tiene dudas? Porque ya es como normal que gane el presidente Daniel Ortega. Entonces no sabría si votar o no votar. Da lo mismo un voto o no un voto, me imagino. Si tengo confianza de votar, de vuelta en la dos. Ajá. Solamente. ¿Usted confía en el Consejo Supremo Electoral? Claro. Mira, yo creo que ahorita, en estos momentos en Nicaragua, la población tiene una gran disconfianza, especialmente por los magistrados que componen el Consejo Supremo Electoral. Todo el tiempo ha sido libre y transparente. Lo que pasa es que la derecha siempre, desde que comienza dice que está perdida. Y los que andan perdidos son ellos. ¿Usted ya tiene candidato, partido político que representa sus intereses? Ah, sí, claro. Es que el presidente, no el nivel, el de todos los pobres intereses. Aquí hay que hacer el Frente Sandinista, Daniel Ortega Saavedra. Tengo mis dudas al respecto. Porque no se ha actuado de la manera correcta. Creo que, para que queramos esos resultados, deberíamos de actuar así, pues, o las autoridades deberían de actuar así. ¿Usted confía particularmente en el Consejo Supremo Electoral con Roberto Rivas o debería de haber otro? Creo que eso debería de cambiarse estructuralmente desde la cabeza hasta los últimos de su estructura. Siempre han, según se ha entendido, siempre han habido irregularidades. Entonces, o sea, no se tiene confianza, para serle claro. Habría que cambiar todo el sistema. ¿Ya me entiendes? Para ver que haya una confianza. Solo cambiar a Roberto Rivas, ¿no cree usted que sería suficiente? No, no es suficiente. A ver, ¿por qué? Porque él nada más es como una mampara. ¿Ya me entiendes? Entonces, necesita cambiar todo el sistema. Él y todo, y cambiar también los magistrados. Está como difícil, hermano. Ya sabe cómo está este gobierno. Ahorita no tiene acabado todo esto, bro. No creo. El combustible es para arriba. Trabajo no hay. Soy un licenciado de mercadotecnia y miren dónde ando montado, bro. La policía no nos deja trabajar. El intrama no nos deja trabajar. ¿Ya me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que queremos aquí? ¿Entonces usted cree que hay esperanzas en algún partido de oposición? Son lo mismo todo esto, bro. Uy, hay problemas. Hay montones. Imagínese cómo está el desempleo. Hay desempleo bastante en este país. Necesitamos que el gobierno que dentro se dedique más y busque cómo ayudarnos. Porque somos personas pobres y necesitamos trabajo. Tenemos hijos preparados que están en las casas, en las universidades. Se quedaron ahí porque no hay trabajo. Para mí, el empleo. Mucha gente está fuera de nuestros hijos, nuestras familias fuera del país, sufriendo, aguantando maltrato en otros países. ¿Por qué? Porque en nuestro país no hay nada. Los mayores nos quedamos, pero los jóvenes se van. Somos familias incompletas. ¿Por qué? Porque no hay nada en el país. Eso es lo que opinan algunos ciudadanos sobre las elecciones, sobre el Consejo Supremo Electoral y también sobre el Partido de Gobierno y la oposición. Empecemos por conocer cuáles son los principales problemas que afectan a ustedes y a sus familias y si ven en este futuro proceso electoral alguna alternativa o una esperanza de cambio y mejoría. Isidora, ¿cuál es para usted el principal problema que le afecta y si tiene acaso alguna expectativa en esta elección? Sí, lo que a nosotros nos afecta es la pobreza, que no hay trabajo, porque ahora en este gobierno, si sos de la derecha, estamos mal, ¿verdad? Y también no creo en las elecciones porque, o sea, en el gobierno ahorita no hay credibilidad. Pero si hacemos un cambio y vemos hacia adelante por otras perspectivas, sí lo hay, creo que lo haríamos, pero con ya depuración de lo que es en el Consejo Electoral, las depuraciones del padrón electoral. Si lo hacemos, estamos bien, porque va a haber elecciones libres y transparentes. Pero si no hay esa depuración, estamos listos, porque Daniel Ortega siempre va a seguir en el gobierno. Vamos a hablar más adelante en detalle sobre el Consejo Supremo Electoral. Lorena, ¿el principal problema que le afecta a usted y a su familia? Bueno, en primer lugar, el desempleo. El desempleo que tenemos ahora en el país, no hay empleo a donde usted vaya a buscar. Si no lleva una carta de los coordinadores de los barrios, no le dan trabajo en ningún lado. También esto que estamos en el, que es un año de elecciones, mientras los padrones no sean reafirmados con las personas que están vivas y no con las que están muertas, porque en los padrones solo personas que están muertas aparecen y sacan cédulas de niños y todo eso viene afectando, porque los niños no saben por quién van a votar. Solo le dicen, vas a ir a votar por el Julano y no, y eso no debe ser así. Deben de darle cédula a los jóvenes que realmente puedan ir a votar. Leonel, usted ha estado vinculado históricamente con el transporte colectivo. ¿Cuál es el principal problema que le afecta a usted y a su familia? Bueno, fundamentalmente en este momento el problema que tenemos es que ha habido una serie de procesos legales que no se apegan al derecho. Tenemos un recurso de amparo que fue negado, ¿verdad? Nos mandaron a otra vía, a lo contencioso administrativo, no lo seguimos por falta de fondo. Y ahora en la parte administrativa, la Procuraduría para los Derechos Humanos nos dio la razón, ¿verdad? Pero la autoridad de competencia, que en este caso es el Mezca, hace caso omiso a las leyes de este país. El problema fundamental, aparte de la falta de empleo, es la inseguridad que hay en la parte jurídica, que es lo que nosotros esperamos y apelamos a que se cumpla realmente lo que establece la Constitución Política de Nicaragua. Glenda. Bueno, lo que afecta en lo personal, ¿verdad? Y a nivel municipal y de Nicaragua es la retardación de justicia. Como defensora de los derechos humanos hay demasiada retardación de justicia porque cada día se van archivando los expedientes de mujeres maltratadas, de mujeres asesinadas y entonces creo que debemos de hacer un cambio total, un cambio total, como decía la compañera, desde la estructura arriba hacia abajo para que nuestro país sea un país soberano, ¿verdad? donde el chaval o la chavala pueda transitar libremente y sin miedo, sin miedo a que nos lastimen, a que nos asesinen, a que nos roben, porque hay, además de eso, de la retardación de justicia, hay demasiada inseguridad. Carlos, usted trabaja en una brigada que brinda seguridad en el mercado oriental. Yo creo que nosotros los nicaragüenses lo debemos sentir bien orgullosos porque el país más seguro de Centroamérica es Nicaragua. En otros países centroamericanos, usted mira los medios de comunicación, muerte a cada rato, pasada de cuenta y aquí en Nicaragua vivimos un poquito bien gracias al trabajo de la Policía Nacional y gracias al esfuerzo que hace el gobierno. Y una y otra manera hay que buscar cómo trabajar para sobrevivir. Este servidor, Carlos Barberena, agarró a unos jóvenes y estamos dentro del mercado con la mano de la policía preveniendo el delito y hemos logrado reducir bastante la delincuencia del mercado oriental. Y hay cambios bastante buenos porque yo te he visto, tengo 56 años de edad y he visto muchos rostros tristes, amargos, sonrientes cuando le dan su casa digna, el bono solidario, muchas cosas que el gobierno ha dado para el beneficio de algunos nicaragüenses. Y hay que seguir trabajando por el bienestar unidos. Todos creo que debemos sacar adelante Nicaragua. Y para mí el candidato pues lógico es Daniel porque los que andan no llenan los requisitos, no se metan con el pueblo, no se metan con la gente humilde y entonces al cambio el gobierno de la revolución, todos esos mecanismos tienen, hemos ayudado bastante al pueblo de Nicaragua. El problema mayor que tenemos nosotros los nicaragüenses es el desempleo y el masivo exo de las personas que tienen que irse a Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y España para ir a buscar un empleo. ¿Usted no tiene trabajo? Yo soy un maestro despedido solamente por pensar diferente, por reclamar mis derechos. Me despidieron teniendo 25 años de ser docente, ¿verdad? Y de manera injustificada. Me aplicaron un despido injustificado, lo apelé en los juzgados laborales y la juez, desconociendo la ley, pues dijo que yo no tenía la razón. Pero yo pienso que la mayoría de los nicaragüenses, si estuviéramos en un país que realmente hay garantía, derecho al trabajo, derecho a una buena educación, no estarían yéndose fuera del país a buscar nuevos horizontes. La otra situación es que yo considero de que debemos de tener siempre una esperanza. Y el cambio podría darse habiendo elecciones limpias y transparentes. Que cambiando el Consejo Supremo no solamente va a ser la parte, cambiando los funcionarios del Consejo Supremo va a ser la parte que va a garantizar de que hagan elecciones transparentes, sino también que haya observación internacional, pero que también cada ciudadano vaya a defender su voto. No solamente voy a cambiar el país diciendo lo malo que está haciendo el gobierno, pero me quedo tranquilamente en mi casa haciendo nada. Tenemos que aportar para que haya un cambio sustancial en nuestra querida nación, en nuestro pueblo que está sufriendo hambre. Usted va a los hospitales, no hay medicamentos en los hospitales. ¿Cuántas personas hay en las vías, en las calles, desamparados, durmiendo en la calle? Los niños, hoy da pena ver que los niños, junto con la mamá y el papá, andan recogiendo latas, botellas plásticas para poder sobrevivir. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la abundancia de empleo que dice el gobierno que hay si esta gente anda haciendo eso? Pero cuando uno ve lo que dicen las encuestas de opinión, hay una opinión mayoritaria que dice que está respaldando al gobierno del comandante Ortega, que están haciendo, dicen, cosas positivas como algunas de las que señalaba Carlos. ¿Cuál es su opinión, Glenda? Respeta la opinión, ¿verdad? El compañero Carlos, pero sí ha habido un avance, ¿verdad? Porque no todo es negro, no todo lo podemos pintar negro. Sí ha habido avance en lo que es la educación. Antes la educación no era gratuita, pues hoy ya lo es gratuita. Pero hay que afinar algunas cosas, como por ejemplo, el cambio de estructura. Cuando yo le digo estructura, estamos hablando judicial, electoral, y así creo de que las cosas en Nicaragua van a ser mejor, ¿verdad? Porque los niños vienen creciendo con una cultura de que si miran la violencia, ¿verdad? Ellos lo ven como algo normal. Entonces, en mi carácter de defensora yo siempre les digo, el ejemplo comienza por casa, para poderlo predicar fuera, en la calle. Entonces, yo estoy en contra de la violencia, yo estoy en contra del abuso de poder, estoy en contra de muchas cosas. Entonces, creo de que debemos de estar conscientes de lo que queremos como ciudadanos, como población a nivel nacional. Por ejemplo, en estos días hay una decisión que se ha conocido del gobierno que está comprando un lote de 50 tanques de combate rusos por 80 millones de dólares. Vos fuiste militar y estuviste, supongo, en la guerra en los años 80. ¿Qué opinas de ese gasto que se está haciendo ahora? Bueno, este, voy a hacerte esto, pues. Hasta donde yo conozco, lo que está haciendo el ejército es renovando la flota. Las unidades de combate especial, en este caso los tanques, aviones, helicópteros, lanchas, no solamente se vencen por el uso, sino por el tiempo. Y ya pasaron más de 30 años que la técnica no ha sido renovada. Si es donada o es comprada, eso lo desconocemos todos, pues creo yo, ¿verdad? Pero sí, anteriormente, cuando yo estuve allá en el porvenir, en los años 82, 83, cuando la Contra se refugiaba en Honduras, Honduras adquirió dos batallones de tanques, que, o sea, estás hablando de 72 unidades, y que esas unidades prácticamente ellos cada cuatro años han estado viniendo renovándolas, su técnica, motores, equipos, y un tanque de esos, que a ellos les costaba tal vez 1.8 millones, ahora anda por los 16, 17 millones de dólares un tanque. Y los más modernos que ocupan Inglaterra, Francia, Alemania, andan por mucho más del valor de esta. Yo creo que esta fue una donación de algo que había allá en la Unión Soviética, que llegó, me imagino, el general Avilejo, o algún funcionario, y le dijeron, llévatelos para allá, pues, como sucedió con los buses. Los buses rusos fueron donados prácticamente por la Unión Soviética, pues. Bien que mal, pues, ahí están los buses. ¿Puede Isidora? Para mí no me parece bien todo eso. No sabemos, pues, cómo depende si son comprados, o si son regalados, como dice, pues, aquí mi amigo, ¿verdad? Pero eso a mí, no, para mí no va bien. Porque si son comprados, yo creo que esa plata debería de ir a los hospitales, para hacer albergues para un montón de ancianos que andan aquí nomás, aquí en Metro Centro va a haber un montón de ancianitas pidiendo limosna. Pidiendo limosna y tal vez no tienen ni techo, y no tienen, los hijos no tienen trabajo, y tienen que andar ahí con sus hijos, mujeres ahí con sus hijos. Hay falta para las escuelas también, la buena comida, porque, mire, ahí en la escuela les dan frijoles que son duros, pasan tres días y cuatro días cociéndolos, y eso no se van a comer los niños de la escuela. Yo creo que esa plata debería de ir para la educación, para la comida de los niños que uno le hace a ver si nos mandan esos frijoles duros. Bueno, y también más para la salud también, porque hasta se mueren ahí los enfermos en los hospitales, porque por falta de medicina. Isaías, ¿qué piensa usted? Yo creo que hay otras cosas más importantes que comprar tanques. Por ejemplo, debería de comparse con esa plata, se puede comprar 80 equipos de radioterapia para combatir el cáncer de la gente que está muriendo de cáncer. Debiera de invertirse esa plata en aquellos enfermos de IRC, de infecencia renal crónica, y que los han dejado desprotegidos. La otra cosa es que considero que también eso hubiera ayudado a mejorar el salario de los maestros, esa inversión que están haciendo. Que si es donación, hay una larga, hay una larga experiencia, que recuerdo que cuando Doña Violeta triunfó, Rusia vino a cobrarnos las donaciones que nos hacían en los años 80. Yo le doy porque yo también fui del servicio militar, estuve en la vida militar en los años 80. Yo no estoy de acuerdo en que se compre equipo para la muerte en vez de comprar equipo para la salud. Volvamos al tema de las condiciones para las elecciones de noviembre. ¿Considera usted, Glenda, que hay condiciones para una elección transparente, libre, competitiva? Y después seguimos con Carlos. Bueno, pienso que no. Porque para que hagan unas elecciones libres y transparentes, creo que el ser humano de acá, el nicaragüense, debe tener la convicción y la decisión para decidir tu voto. En este caso, ya se están comenzando, como dicen, a sonar los tambores por medio de los CPC, en decir de que tienes que votar, ya te vienen a concientizar con una lámina de zinc, con un chanchito, con una gallina. Y yo pienso que el voto no tiene que ser comprado, el voto tiene que ser espontáneo. Y entonces, como ciudadana, soy yo quien decido, ¿verdad? ¿Por quién yo voy a votar? En mi caso personal, todavía, como dicen, estoy así al margen, porque no hay una convicción, no hay una convicción total, porque siempre se ofrece lo mismo, se ofrece lo mismo, lo mismo, el mismo menú, y al final, yo creo que ya los que hemos comido de ese menú estamos empalagados. Carlos, creo que todos los procesos que se han hecho aquí en Nicaragua han sido respetuosos y observados por algunos internacionales, los nicaragüenses, y creo que se han llevado los mejores. Claro, si hago un papel muy bueno con el pueblo, voy a obtener los votos que yo quiero, pero si no me mezclo con el pueblo, nunca los voy a querer. Eso depende del candidato y del trabajo que hagamos en el terreno. Y entonces, eso no es culpa del gobierno, que haga un trabajo de tierra, en terreno, visitando. Usted ha visto cuando hay fenómenos que afectan a Nicaragua, a Managua, ahí andan todos ellos, ayudándole a la gente, dándole colchonetes, y son obras sociales que ayudan a impactar ante la sociedad y en la hora de las elecciones, esa es la recompensa que le da el pueblo nicaragüense. Pero usted considera que en las elecciones sería necesario que exista una observación electoral nacional e internacional independiente, como ha ocurrido antes, o que sea descartada, como está ocurriendo ahora. Bueno, creo que las elecciones todo el tiempo han sido observadas y han tenido buenos resultados. Lo que pasa, como le digo, es el candidato que manda aquí en Nicaragua. Bueno, en estas elecciones, pues, nunca han sido legales. Y he trabajado también en mesa, no me van a decir que han sido legales. Siempre ha ganado un partido y le ponen al otro los votos. El Consejo no da como es el orden de cómo van los votos. Bueno, que sea todo transparente, pues, que haya transparencia en estas elecciones que vienen. ¿Qué se necesitaría para que usted tenga más confianza y que las elecciones sean transparentes? Que hagan observadores nacionales e internacionales para que todo sea legal. ¿Puede la señora? Sí. Aquí yo le digo a mi hermano Barberena, ¿verdad? Que nunca han habido observadores internacionales y si vienen son unos pocos. Porque, mire, yo pertenezco a un partido político y he luchado con ese partido político, ¿me entiendes? Y he trabajado legalmente, como se dice. He visto cómo la gente llegan a votar. No las acarriamos, llegan por sí propias. ¿Cuál es su partido, mi señora? ¿Se puede conocer? Mi partido político es el Partido Liberal Independiente. Y siempre voy a estar ahí votando, aunque siempre me van a perdonar, pero siempre nos roban las elecciones. Y don Carlos es del Frente Sandinista. Sí. Glenda, ¿usted es de algún partido? No. Soy apartidista. Mi único partido es defender mi derecho y el derecho de cada mujer, cada niña y cada adolescente. ¿Usted va a votar en estas elecciones? Es un deber, ciudadano, votar en las elecciones. Sé que en este momento no hay confianza en este Consejo Supremo Electoral. Pero como ciudadano tengo la obligación de ir a votar y defender también mi voto. Usted hacía la pregunta de que si las elecciones han sido limpias, transparentes. Nunca las han sido. Yo tengo la amarga experiencia de que cuando se dieron las elecciones anteriores, al grupo de fiscales de los demás partidos, a los que no eran del Frente Sandinista, al grupo de fiscales los agarraron, los golpearon, los tenían secuestrados, no los dejaban comer para que ellos huyeran del lugar y dejaran volada la urna. Entonces no podemos decir que las elecciones son limpias, transparentes y pacíficas cuando hoy hay un grupo que está dispuesto a confrontar a las personas que desean que haya cambio en este país. Leónel, ¿usted va a votar en estas elecciones? Esta va a ser la séptima edición de elecciones libres, ¿verdad? En Nicaragua, en los Estados Unidos van por la 45. Yo creo que con la observación internacional y los organismos nacionales, creo que se puede transparentar correctamente. Pues si hay una seguridad, en mi carácter de militante del Frente Sandinista, es decir, de que el Frente logra la victoria, ¿por qué no presentar las cartas abiertas y demostrarle a la gente que sí, realmente, el Frente gana y gana limpiamente? Ese sería... Vamos a la pregunta que nos conecta con el inicio de esta conversación. Los problemas del país. Casi todos ustedes se han referido a la situación del desempleo, en algún caso de la migración. La pregunta es si en esta elección habría alguna esperanza de cambio, de mejoría. ¿Y quién representa esa esperanza de cambio o mejoría? Ya sea el partido de gobierno que estaría postulando la reelección del comandante Ortega o alguno de los partidos u ofertas de la oposición. Sí, en mi concepto, ¿verdad? Nosotros tenemos un candidato en el Partido Liberal Independiente y creo que es una buena persona de mucho carácter. Se llama, es el doctor Luis Calleja, un hombre de mucha potencia, ¿verdad? Y es también un hombre de la resistencia y creo que es un buen proyecto para nosotros. ¿Y cuál es la esperanza de cambio? La esperanza de cambio es que se termine toda la pobreza y que haya trabajo y que los campesinos no les quiten sus tierras. Y para que ellos tengan sus trabajos, tengan sus tierras donde sembrar. No al canal. Eso es lo que queremos, que no haya canal para que esos campesinos sigan sembrando para que nosotros podamos comer los frijolitos, el arroz y todo lo que ellos siembran. Lorena, ¿tiene usted alguna esperanza de cambio, ya sea en el partido de gobierno o en la oposición? Bueno, en el partido de gobierno para mí nunca ha habido ningún cambio. En mi barrio a todo mundo marginan, solo al que es amigo del que anda dando, a ese le dan. A todo mundo han marginado porque ellos son del frente y tal vez el otro no es. Entonces ese no es ningún cambio. Cambio sería que a todos los tomaran en cuenta. Ese es un cambio, porque hoy los tomaron en cuenta a todos. O si habíamos 10 en un barrio, a los 10 los tomamos en cuenta. Pero si solo tomamos en cuenta a dos, ese no es ningún cambio. ¿Qué cambio puede ser? Carlos Valverena. Creo que los cambios se han ido viendo lo grande. Hombre, han habido bastantes cambios aquí con el gobierno. Y creo que esta es la nueva etapa que viene en nuestro gobierno, donde vamos a poner más esperanza a él para construir mucho futuro. Unidos todos, sí, unidos todos. Porque yo no, en ningún candidato que admiro ahí, no va a haber esperanza. Creo que el gobierno ha demostrado muchas cosas y lo va a seguir demostrando, haciendo los cambios necesarios en Nicaragua para seguir adelante con la juventud y todo lo que requiere la humanidad para seguir adelante y mantenerse en Nicaragua lo que hemos mantenido. Isaías. Sí, han habido bastantes cambios desde los años 80. Hay más desempleo, más gente queriendo vivir en Estados Unidos, en Costa Rica, en Panamá, en España. Han habido bastantes cambios viendo niños recogiendo latas de gaseosa, botellas plásticas, junto con sus padres y sus madres. Ha habido cambios también en el desempleo, en la represión a los trabajadores del Estado, que si no vas a una rotonda, te despiden. ¿Ya? Entonces, que si hay esperanza de una nueva fuerza política, la tenemos que hacer. No es que dejemos que los demás, porque la gente dice, ¿y qué hacen los de la oposición? No, somos nosotros, como nicaragüenses, los que tenemos que tener el sentido patrio y decir, yo voy a aportar al cambio, pero voy a aportar. No es que voy a decir, los demás no hacen, la oposición no hace, ¿qué hacen los líderes si yo no estoy haciendo nada? Esto es como, por ejemplo, si se te está cayendo la casa, tienes que componerla. Tienes que buscar cómo componerla. Entonces, lo mismo es, nuestra parte está sufriendo, ¿verdad? Pobreza, no hay salud, hay desempleo. Busquemos la manera de cómo decirle a los líderes que están ahí al frente, de cuáles son las rutas que deben de seguir y exigirlas que las cumplan, para que haya verdaderos cambios. Leónel Orozco. Sí, yo creo que el verdadero cambio que podemos esperar de quien gane las elecciones, ¿verdad? Es que se apegue a los derechos constitucionales, pues que permita que a los ciudadanos puedan expresar libremente lo que sienten, ¿verdad? Y que la ley se cumpla como esté establecida y escrita. O sea, pues, porque vuelvo y te repito, en el caso nuestro, somos cinco compañeros que fuimos violentados por la ley. ¿Pertenecen a alguna cooperativa, a alguna empresa? Sí, a una cooperativa de transporte urbano colectivo, ¿verdad? Éramos operarios, nos consideramos todavía operarios de la Ruta 165, fuimos, digamos, la misma ley, nos aplicaron, pero no la terminaron de leer completa, quedó a media, pues. Mi esperanza es que se rectifiquen los errores, se corrijan todas estas situaciones anómalas que se han dado y saquemos adelante a Nicaragua, ya sea el que gane, por un lado o por otro lado. O sea, que no pase lo que históricamente ha venido ocurriendo, pues que ganó el Partido Liberal, comenzó a quitar a todo el mundo, a todo lo que era sandinista y todo. Yo soy prácticamente una de las personas que tuvo que irse del ejército por esas políticas de apartheid que hay en este manejo, pues, de la sociedad nicaragüense. Igual, cuando llegó el año, quitó a los liberales y a los sandinistas. O sea, yo creo que hay que hacer ya una nación de consenso, no podemos seguir en esto. Glenda. Pienso que debemos de tener una alianza, una alianza porque unidos creo de que vamos a sacar a Nicaragua triunfante. ¿Y usted tiene esperanza de lo que puede ocurrir en noviembre, en esta elección? Mi esperanza está puesta en Dios. Yo le puedo decir eso, mi esperanza está puesta en Dios porque pienso yo de que si van a haber elecciones, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos tenemos que aportar a eso porque no solamente el trabajo se lo tenemos que dejar a los gobernantes, sino que también nosotros como ciudadanos aportar y que nuestra voz sea escuchada siempre. Porque así como ellos confían en nosotros, en darle el voto, también nosotros exigimos al candidato de turno que también nos escuche. Y no solamente nos escuche, sino que se cumpla cada promesa que ellos hacen en su campaña. Porque cuando ya están arriba como que ya se les olvida lo que ellos prometieron, prometieron y prometieron. Una de las cosas es acerca de las leyes. Le voy a poner un ejemplo, la ley 779. Se luchó, nosotros como mujeres luchamos para que esa ley fuera aplicada. Lastimosamente en la actualidad hay reformas, hay reformas donde han ido, como dicen, quitando, 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 quitando fuerza. Pero aquí estamos, la voz cantante en representación de muchas mujeres, de que queremos que siempre nuestra voz sea alzada, sea escuchada y sobre todo sea defendida. La mayoría de las personas que opinaron en la encuesta que presentamos al inicio del programa decían que consideran que es bastante probable que quien gane en las próximas elecciones sea el partido Frente Sandinista y el comandante Ortega. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero si tuviera la oportunidad de hablar cara a cara con el presidente Ortega, ¿qué le diría usted, Isidora? Que cambie su manera de ser y que deje de ser. Él hablaba de Somoza, que era un dictador y él es igual, igual, porque él no se quiere bajar de donde está. Él agarra a este, a Roberto Rivas, y es como un monigote. Le dice, vos vas a hacer esto y él lo hace, porque estas elecciones la ganó, se llama Fabio Gadea. Y cuando miramos, ya estaban volteadas. Los votos de él se fueron a Daniel Ortega. Si lo que dice doña Isidora tiene algo de base, ¿por qué entonces el Frente Sandinista y el comandante Ortega están mostrando bastante apoyo? Bueno, si vemos la parte de las encuestas, habla que el 85% apoya al comandante Daniel Ortega, pero el 75% se quiere ir a trabajar a Costa Rica o a Panamá. Entonces, yo me pregunto, si está haciendo un buen trabajo, ¿por qué tanta gente se quiere ir fuera del país? Si está haciendo un buen trabajo, ¿por qué tenemos una educación de pésima calidad? Cuando vemos que los estudiantes están saliendo mal de las universidades, cuando vemos que en primaria los estudiantes hay que hacerle reforzamiento escolar y lo que no aprendió en 200 días, se lo tiene que aprender en 10 días y tiene que pasarse al niño, engañándolo y pasando al grado su siguiente. Y en secundaria, si el muchacho va a tirar una piedra a la rotonda, el que esté ahí al frente, a ese le suben puntos y dejó las clases. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el buen trabajo que se está haciendo? Carlos. Creo que, de verdad, nosotros en vez de pedir demasiado, si este gobierno ha hecho bastante, la juventud está conforme, está tranquila y el gobierno de nosotros ha sido bien popular, ha tenido alcance con todos los gremios sociales y hemos visto el cambio. Usted ha visto a Usuracero, Caruna, el Bono Solidario, los bachilleros, cuando se bachilleran les regalan mil cordos al año, muchos cambios sociales y este gobierno está lleno de muchos problemas sociales. Entonces, para ayudarle al pueblo, vamos a seguir y nos vamos a pedir la rutina, porque mejor lo viejo que conocer que lo nuevo, por conocer, seguir adelante con el comandante que siga ganando las elecciones y vamos a seguirlo. Glenda. Usted, si tuviera cara a cara al comandante Ortega, ¿qué le diría? Que derogue la ley de la no construcción al canal interoceánico, porque yo en lo personal estuve en la marcha con los campesinos el día viernes y miré cómo parecían hormiguitas los campesinos, cómo bajaban de las montañas, defendiendo su territorio, defendiendo su tierra. Y entonces pienso yo de que debemos de pensar y decirle a él que piense de que él proviene de una familia campesina, de una familia luchadora. Entonces, que deje a los campesinos trabajar la tierra, porque gracias a ello salen los salarios de los maestros, de los policías, de cada persona y de cada producto que se vende vienen los impuestos, se pagan los impuestos. Yodel. Si lo tuviera cara a cara, lo único que le diría es que se acuerde de cumplir con la constitución política de Nicaragua, ¿verdad? Y que sus funcionarios hagan lo mismo, porque la realidad es esa. Este gobierno funcionaría si prácticamente las leyes se cumplieran. Yo creo que todos seríamos devotos, ¿ya? Y no opinaríamos en contra de ello. Lorena, tiene la última palabra. Bueno, lo que le diría es que ya no se vuelva a reelegir, que deje que otro llegue a ese lugar donde él está que no lo quiere dejar, porque solo él no está, ni solo un partido hay, hay muchos partidos. Es cierto que están divididos por aquí, hoy hay razón, pues no lo sé, pero es mejor que ya no se vuelva a reelegir y que cambie todas las leyes que tiene a su favor. Eso es lo que opinan algunos ciudadanos a seis meses de estas elecciones en las que nuevamente se pone en debate la demanda de la no reelección, una aspiración histórica de varias generaciones de nicaragüenses que lucharon contra la dictadura dinástica de la familia Somoza que fue derrocada del poder en 1979. Ahora el comandante Ortega está imponiendo un nuevo precedente al pretender reelegirse en el poder por tres periodos consecutivos al amparo de una reforma constitucional que nació del fraude electoral y lo que la gente está diciendo en las calles, incluidos una gran mayoría de partidarios del FSLN, es que si de verdad el comandante Ortega tiene tanto apoyo popular, entonces debería demostrarlo garantizando plenas condiciones para una elección libre, transparente y competitiva con observadores nacionales e internacionales independientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!